3 consejos para que seas un pro en Genshin Impact El primer consejo es acerca de la recarga de energía La recarga de energía en muchos casos es mucho más importante que el daño que vaya a generar X personaje En este caso tenemos a Shanling, un personaje muy polémico con el tema de cuánto se demora en cargar la ulti En esta composición Shanling necesita bastante recarga de energía ya que Tartaglia no le genera partículas para poder regenerarla Entonces es que es la razón por la cual Shanling en este caso necesita como 150 recarga de energía Lo cual también se daría más o menos con una Ganyu Mel Es sumamente importante dejar de tener tanto ego de querer ponerle bastante daño Y es tema de priorizar también el tema de cuánto vas a demorar en la rotación Ya que si tú tienes una Shanling con menos recarga de energía Lo que va a suceder es que vas a necesitar mayor rotaciones entre ella y Bennett Para poder acumular mayor cantidad de partículas y poder tirar la ulti Lo cual vas a tener un downtime en la rotación de tu equipo Donde vas a generar menos daño Entonces por el hecho de que vas a estar rotando en la mitad de la elemental Si aún vas a poder ejecutar la función de enabler de Tartaglia con la ulti Shanling en el campo Como lo vemos en el siguiente video donde lo tenemos rápidamente la ulti Shanling Y Tartaglia puede lucirse aplicando bastante hidro y Shanling matando a estos enemigos El segundo gran consejo que les traigo es darte acerca del peso de los elementos O de la fuerza de los elementos Ustedes saben que cuando tú agarras y le pones elemento pyro a hidro Provocas evaporado Y cuando tú pones hidro al pyro sucede lo mismo No obstante las reacciones evaporadas por partes del pyro son por 1.5 En el caso de hidro es por 2.0 Cuando vemos en el siguiente video Cuando el enemigo está afectado por pyro y tú le colocas hidro El pyro desaparece totalmente de la cabeza del enemigo Porque el hidro es un elemento más fuerte Porque tiene un múltiplo mayor cuando hace la reacción de evaporado Y el pyro cuando agarra En el siguiente video vemos que le aplicas por encima del hidro La reacción de evaporado de esta no elimina el hidro por encima de la cabeza del enemigo Ya que el hidro es un elemento más pesado que el pyro por esa razón No obstante en ciertos casos sucede porque hay ciertas habilidades que aplican mayor unidad de hidro O unidades de pyro donde sí pueda borrar Pero estos son casos muy excepcionales que no suceden con mucha frecuencia Pero hay que tener en cuenta la cantidad de unidades de elemento Que colocan cada habilidad elemental ulti o básico o cargado de X personaje Tercer gran consejo El tercer consejo es el tema del ICD El ICD aún más conocido como Internal Cooldown Es la capacidad de cierto personaje de aplicar su elemento a otros enemigos Como podemos ver en el ejemplo tenemos a Jutao Metiendo básicos y básicos y básicos y básicos Para poder aplicar su elemento No obstante no todos sus básicos Colocan su elemento pyro por encima del cubo de Nemo ¿Esto por qué sucede? Por el Internal Cooldown El Internal Cooldown en caso de básico de Jutao Ese de cada uno de tres básicos Va a colocar un elemento pyro No obstante no es que uno cada tres básicos siempre va a ser Es como que tú agarres y por más que te muevas y regreses Y uno cada tres básicos vas a poner pyro Sino que también hay un Internal Cooldown De cada 2.5 segundos Vas a poder colocar el elemento pyro Entonces son dos Internal Cooldown en realidad Tienes el cooldown de los golpes que puedes infligir con el enemigo Bueno que puedes infligir con el personaje Y cuánto tiempo se demora en tu poder poner el elemento a base de cuántos golpes ya hayas metido Y tienes otro cooldown aparte que es de 2.5 Que vas a poder Que vas a tener que esperar En el caso de los básicos de Jutao Porque cada personaje Y cada habilidad de personaje Tiene un Internal Cooldown diferente Hay que tener en su incorporación Por un lado tenemos Por ejemplo Jutao puede evaporar siempre todos sus cargados Ya que Jutao cuenta con Que el cargado de Jutao tiene 0.5 segundos de Internal Cooldown Ya no 2.5 Y que todos sus cargados pueden evaporarnos como los básicos que ya tiene Es por eso que por más que tú Coloques el pyro a un enemigo No necesariamente lo va a ser afectado por dicho elemento Y estos son los tres consejos Que son para hacer un prueba en Engine E-Pack Espero les haya servido chicos Y hasta la próxima